Buenas chicos, bienvenidos al Desmarque. Estas son las 5 noticias más importantes de la mañana. Cuidado porque el City tiene vía libre para fichar a Ferran Torres. El Manchester City va a poder jugar definitivamente la Liga de Campeones. El chico de momento se niega a renovar y el Valencia necesita ingresos económicos. Todo eso hace que se le abra la vía al equipo fíncipe. Final en la Liga con tintes europeos para la Real Sociedad. El cuadro de Imanol se la juega en su pelea por intentar ser equipo que juegue competición europea la próxima temporada. Lo hace esta noche ante el Villarreal. La permanencia del Real Valladolid un año más en la Liga Santander es algo matemático. Y se produjo después de conocerse la victoria del Sevilla frente al Real Club Deportivo Mallorca. El equipo de Sergio González vuelve a quedarse otro año más. Que merita en la Liga Santander y lo hace matemáticamente dos jornadas antes de que acabe la Liga. Álvaro Negredo será el primer futbolista que llegue al Cádiz en su vuelta a la Liga Santander. Refuerzos de campanillas para el Cádiz en su vuelta a la Liga Santander. Y lo anunció su propio presidente Manolo Vizcaíno que lo conoce de su etapa en el Sevilla. Que jugador del Real Madrid, del City, del Sevilla y de la selección española llegará para tener la responsabilidad de gol en Carranza. Manuel Pelleivini ya ha sido presentado como entrenador del Real Betis. El técnico chileno que ha firmado por tres años con el conjunto verde y blanco llega con la idea de hacer un equipo que guste y que gane. Sobre todo que gane, ha dicho en la rueda de prensa de presentación, el ex del Real Madrid, City y Real o Málaga. Estos han sido los cinco flashes más destacados de la mañana. A la noche os vemos con más. Hasta luego chicos.